Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí, de mí, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y, yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más, te quiero perdonar Pero es mentira de pa' la lona, me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extrañan los carros, hacer el amor cuando estábamos barros Yeah, todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño Que duraríamos años, baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí De mí, de mí, de mí No supe qué día te olvidaste de mí De mí, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah, yeah, yeah ATL, Chico, ATL, Chico Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí De mí, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más, te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona, me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extrañas los carros, ser el amor cuando estábamos barros Yeah, toda la mentira cuando tú me decías, baby, te extraño Que duraríamos años, baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo la noche No, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No, 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 no No supe que el día te olvidaste de mí, de mí, de mí, no supe que el día te olvidaste de mí. How I feel, they don't see what I'm hiding, behind the walls, inside, what's wrong with my mind? I can't see anything I find, when I look at myself, I see you, nothing good, I see all the fly. De mí, y, y, de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más, te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona, me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también le extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos carros, yeah Todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño Que duraríamos años, baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas No supe qué día te olvidase de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidase de mí Y, 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 de mí, y, 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 de mí No supe qué día te olvidase de mí Y, 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 de mí, y, 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 de mí No supe qué día te olvidase de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidase de mí Yeah Yeah Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiarte plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí De mí, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más Ojalá, ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah 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 A.T.L. Chaco, A.T.L. Chaco Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más Te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames No me llames cuando te sientas sola No me llames Y, 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 de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día No supe qué día te olvidaste de mí Yeah 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 Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Que temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y Te quiero perdonar, que me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extraña a los carros Ser el amor cuando estábamos barros, yeah Todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño Que duraríamos años, baby, doy otro engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidase de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidase de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidase de mí, y, 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 de mí, y, 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 y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Yeah 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 Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo la noche no, no era pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más Te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona Me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos carros Yeah Toda era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que ya acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 y Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo la noche no, no era pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiarte plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti Y, 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 a veces te extraño más Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidase de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidase de mí, y, y, de mí